Buenos días, Carolina Alanza, compañeros del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Hace unos instantes se ha registrado este accidente de tránsito aquí en el anillo periférico a la altura del Oarque. Recordemos a todos los amigos televidentes y conductores que se están ampliando carriles en el anillo periférico y muchas veces no hay señalización, más lo oscuro, esto facilita para que haya accidentes de tránsito. El conductor de este vehículo se encunetó y perdió el control y vino a quedar embancado aquí en esta parte del tercer carril que se está construyendo acá en el sector del barque. Gracias a Dios, solo son daños materiales. La persona que conducía el vehículo ha salido de eso, pero está completamente dañado la unidad automotora. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a Marlon Barabona, José José Guerra, retorno con ustedes. Buenos días. Muchas gracias.